Yo aprendí que es importante escuchar que este consejo sea un brazo de orientación y asesoría del gobierno del estado. Buscaremos incluso ampliarlo y también formalizarlo. Este consejo va a ser fundamental, Miguel, porque ustedes conocen en temas técnicos que sea jurídicamente facultativo, que podamos tener procesos claros y abiertos para que podamos ir generando condiciones de ir transitando hacia esas nuevas posibilidades. Necesito que entendamos que somos aliados en el desarrollo de Yucatán. Sí quiero trabajar por Yucatán y quiero trabajar de la mano con la gente que también ama este estado.